Me da la mano junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Toda en tus labios 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 Voy a seguir tu ejemplo, Nana Que fue dar ayuda y amor a todos los demás ¿Y tu mujercita? Fue a la capilla a rezar un rosario Por el eterno descanso de su adorada Nana Debería estar furiosa contigo por traicionarme en la votación Tenía que apoyar a tu hijastra Resultaste un esposo muy considerado Tanto que mírame aquí Trabajando En vez de estar disfrutando mi noche de bodas Estás de suerte, Damián Voy a regalarte una focosa Noche de bodas ¿Y don Gonzalo? ¿Mi marido? ¿Mi marido? Está en el quinto sueño No, no, no No es correcto que vaya a buscar a Santiago Solo porque no puedo dormir No, no, no Voy a dar una vuelta Ciro 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 Ciro, despierta Ciro ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soñé con Eduardo Soñé que estaba llorando Porque Fernanda se casaba con otro Ciro Tengo que hablar con mi hermana Ella no se puede casar con ese novio Porque está enamorada de Eduardo ¿Y cuánto es la boda? No sé No lo recuerdo Pero mi hermanita me dijo que se iba a casar Y quería que yo estuviera ahí con ella ¿Estás segura de que De que es buena jugada hablar con Fernanda? Sí Sí Entonces Te voy a ayudar Ciro No, no, no. ¡Jacito! Explícame por qué esta porquería estaba en la silla de Cleopatra, la yegua que votó mi amiga. Ahora mismo me vas a decir qué fue el chistoso que lo hizo. No lo sé, joven. Mira, pedazo de idiota. No me digas que no lo sabes. Es la verdad. ¡Fuiste tú, imbécil! No, se lo juro que yo no fui. ¡Jacito! ¡Tú eres el encargado de los caballos! Sí, pero yo no sé quién fue. ¡Pero nada, imbécil! ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿Eh? Esas cicatrices que tienes ahí. Ahora van a parecer rasguño, desgraciado. ¡Rasguño! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mucho. Pero mucho cuidado con ponerle un solo dedo encima a Jacinto. ¿Escuchaste? Señor Santoro, buenos días. Buenos días. Cuando me digas, te llevo a tu casa. Señor Santoro, del favor que le pedí anoche. Ajá. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya lo pensó? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? No. No. Mira, ya no empecemos, Fernandita. ¿Sabes qué? Yo sí sabía cómo iban a terminar las cosas con Erika, pero claro, como se suponía que no era un asunto mío, pues no me metí. Pero mira nada más cómo terminó ella, destrozada por verte llegar con otra. Erika no tiene nada que ver con esto. Ay, por supuesto que tiene que ver, Camilo, por supuesto. O sea, es que a ti cualquier persona que se te atraviesa en el camino termina con la vida destrozada. Y ya desbarataste a Erika y ¿ahora qué pretendes? ¿Destrozar la vida de Jacinto o qué? Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que porque ya te casaste te volviste grande o qué? ¿Que tu marido te va a defender o qué? No, no, tampoco te equivocas, Camilo. Porque yo no necesito un acta de matrimonio o un esposo al lado para darme cuenta de lo patán. y miserable que eres. Liliana, ¿te gustaría estar allá afuera? Porque yo podría desobedecer las órdenes de la señora Bárbara para que pudiera salir a tomar el sol. ¿Y las pastillas? Hoy no te voy a dar ningún medicamento. ¿Por qué? ¿Por qué he pensado que tú y yo estamos aquí presos por la misma persona? Podríamos ser amigos, ¿no crees? Mentira, usted solo puede ser amigo de la llena. ¿Te voy a demostrar que he cambiado de opinión? Buenos días, familia. Hola, Pequi. Hola, monstrui. ¿Ya estás listo? Ya. Bueno, entonces despídete de tu marido porque salimos al aeropuerto. Oye, Jacinto, Jacinto. ¿Me puedes esperar un momentito afuera? ¿Sabes que necesito platicar contigo? ¿Me vas a extrañar? Muchísimo. ¿Y tú? Yo también. Ahora me interesa ganarme tu confianza y tu amistad. a partir de hoy podrás salir al jardín y pasear por donde tú quieras, Liliana. No habrá más restricciones para ti. ¿De verdad?